Reporte 100. Muchísimas gracias por permitirnos conversar, doctora Claudia Ortiz, y qué bueno que son buenas noticias. Muy buenos días antes que nada. ¿De qué se trata esto que ocurrió ahí en el Hospital General del Estado? Y que usted realizó. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Fue muy importante este viernes 11 de septiembre porque primeramente pues se reiniciaron los trasplantes de córnea. Los trasplantes de córnea estaban suspendidos por la cuestión de la pandemia. Y este viernes tuvimos un trasplante de córnea, pero no fue un trasplante de córnea tradicional o lo ordinario, porque este paciente requería más de una cirugía en su ojo. Entonces, este viernes hicimos un triple procedimiento que es diferente a los otros triples procedimientos ordinarios, porque este requirió tanto la cirugía de la córnea, como la inclusión de un lente intraocular, como la cirugía de retina del mismo ojo del paciente. Tres cosas en una. Tres cosas en una. Para poder realizar esto necesitábamos una prótesis, que esta prótesis es especial, es una córnea de plástico que nos permite que se vea la retina durante la cirugía y se opere y al final se ponga ya el trasplante de córnea y que a este trasplante pues no le pase nada durante la cirugía. ¿Esto se hizo a quién? Se hizo aquí en el Hospital General del Estado de Sonora. ¿A un paciente de qué edad? Un paciente de 40 años, joven. ¿Cuál era exactamente el problema, doctora, que tenía? ¿Cuál era el padecimiento? Él tuvo un trauma, un golpe. Un golpe. Entonces, eso le hizo que se le desprendiera la retina. Ok. Pero al mismo tiempo tuvo una infección en la superficie de su ojo. Entonces, esa infección generó una opacidad. O sea, estaba opaco, no se podía ver hacia adentro del ojo. Por lo tanto, se tenía que retirar la córnea y también operar la retina porque la retina es como lo que nosotros podemos ver. Ahora, es importante destacar que el logro de esta operación que realizó tiene un origen que también es muy importante y estamos hablando de la donación de órganos. Sí, yo estoy impresionada, la verdad, con Sonora porque es un estado que tiene cultura de donación y que va en aumento. El año pasado hubo 40 o más donadores de córneas, cosa que yo creo que no hay en todos los estados. Y el Hospital General del Estado es del top de los hospitales que dona en el país. ¿Qué tanta necesidad hay de córnea en Sonora? Yo creo, el año pasado, se trasplantaron 25 pacientes y es como la cantidad más alta de lo de los años pasados. O sea, ha ido en aumento. Creo que hay mucha necesidad. Sin embargo, falta información. Falta información en la cuestión de que los pacientes no saben si se pueden operar o no, si se mejora o no su visión con esto. Y la verdad es que tampoco saben que pueden acudir al Hospital General y ahí los podemos ayudar. ¿A quién se le trasplanta córnea? Se le trasplanta a aquel paciente que no mejora la visión con lentes y la afección está principalmente en la córnea. Sin embargo, hay pacientes que operamos la córnea y también la catarata al mismo tiempo. Entonces, es un paciente que no puede ver, pero tiene algo en su córnea que no le permite ver. Las cataratas es algo como muy común, ¿no, doctora? Sí, porque es normal, podríamos decir, entre comillas, que con la edad se vaya degenerando esa estructura. ¿Qué es una catarata, exactamente? La catarata, nosotros tenemos adentro de nuestro ojo un lente natural que se llama cristalino. Ok. Ese cristalino se va empañando. Sí, se va volviendo amarillosito con el tiempo, etc. A ese agrega la diabetes y todo, que lo hacen que sea un poquito más temprano. Pero a partir de los 60, más o menos, ya se está empezando a opacar, se está empezando a opacar. Entonces, llega un momento en el que ya no es posible ver bien ni con lentes por la opacidad, pues. Las personas que llegan a necesitar trasplante de catarata, ¿son sobre todo pacientes con algunas enfermedades también que les llevan a tener esta necesidad? Para el trasplante de córnea, generalmente tiene que ver con alguna opacidad. Puede ser de tiempo atrás hereditaria. De hecho, los pacientes que más pueden requerir cirugía de trasplante son aquellos de queratocono y queratocono siempre empieza o la mayoría de veces en edades tempranas y se va poniendo peor conforme pasa el tiempo. Y generalmente son los pacientes que más lo requieren. Pero en segundo lugar, infecciones. Hay muchas personas, agricultores, con infecciones en las córneas y eso genera las cicatrices que no les permiten ver. Entonces, los que son candidatos a tener un trasplante, en este caso de córnea, ¿son específicamente qué casos? Porque no serían los de catarata. Serían específicamente qué casos. Específicamente cicatrices o que fueron generadas por infecciones en la superficie del ojo o heridas en la superficie del ojo o queratocono. ¿Se pueden evitar ese tipo de cosas? Sí, generalmente en cuestión de infecciones y eso sí podríamos, con un tratamiento inmediato, fuerte, reducir la posibilidad de que genere más consecuencias si se lleve un trasplante, ¿no? Igual en el queratocono. Si nosotros detectamos a un paciente con queratocono, le podemos dar tratamiento para evitar que llegue hasta allá. O sea, el trasplante sería como lo último porque es realmente invasivo. Aunque ya podemos hacer trasplantes de diferentes capítas, de la córnea, etcétera, que les va mucho mejor. O sea, la persona que fue trasplantada ve en este momento. Sí. ¿No podía ver? No, veía luz nada más. O sea, luz apagada, luz prendida, luz apagada. ¿Y se le ponen las dos córneas o se le pone una córnea? Se le pone una córnea. La temporal pues nada más es durante la cirugía y al final se le pone ya la córnea donada, ¿no? O sea, es decir, ve de un ojo porque habrá de beneficiarse con la otra córnea, otra persona. No se le ponen a los dos ojos. No, y también es muy como gratificante porque yo fui por la córnea el 4 de septiembre que se donaron las córneas a Obregón. Entonces, fui por las córneas que se donaron, tuve la córnea, luego ya puse la córnea el viernes, o sea, todo el círculo pues. Y eso es muy gratificante. ¿Cuánto dura la recuperación de un paciente así? Un trasplante pues como cualquier trasplante es algo muy delicado, dependiendo del tipo de trasplante de córnea que se haga, más o menos la recuperación es de un año. ¿De un año? Sí. Pero no crea que ven mal desde el principio, sino que van mejorando su visión poco a poco, etc. Se les ponen suturas, se les van quitando las suturas, va modificándose la visión en ese tiempo. Lo más avanzado que teníamos antes de esto, de esta operación que realizó, ¿qué era? O sea, trasplante de córnea tradicional, que es poner toda la córnea nada más, ¿no? Quitarla que no sirve y ponerla. Y a partir de este proceso, ¿cuántas esperan más o menos un promedio? Se decía que el año pasado habían sido veintitantas, ¿no? Sí. Este año esperan que haya más o menos una cantidad similar de posibilidades por lo menos. Llevamos cinco hasta ahorita por la cuestión de la pandemia. O sea, después de la pandemia, a este momento llevamos cinco, llevamos una. Antes, ajá. Antes cuatro y ahora una. Y ahora una. Y ahora ya vamos a empezar otra vez. Y ya es necesario volver a, como reclutar a los pacientes porque también los pacientes no están yendo a consulta normal, etc. Entonces es necesario volverlos a reclutar y enlistar. Sí, porque los números entendemos que no serán los mismos precisamente por lo que se detuvo el tiempo debido a la pandemia. Exacto. El trabajo que realizan en todo este proceso de trasplante, en este caso la doctora conversa con nosotros, ella se involucró, pero sabemos que son muchas las personas que se involucran no solo durante la operación, sino en todo el proceso de la donación, todo el proceso que lleva el proceso desde la donación hasta el trasplante. Sí, tenemos un gran equipo que está involucrado o tanto con los familiares del paciente que va a donar para todo el proceso de donación y posteriormente otro equipo que nos ayuda a la obtención de los órganos y ya el equipo que funciona ya para poder operar, ¿no? El órgano, la verdad es que estamos muy bien organizados. Para que las córneas de una persona sean útiles a otra, ¿cómo debió ser este proceso? La persona falleció. Exacto. ¿Y cómo debió ser las causas? ¿Cuáles debieron ser las causas de su muerte? Para que una persona done córneas, la realidad es que lo bueno que las córneas se pueden obtener todavía hasta ocho, diez horas después del fallecimiento de alguien. Entonces, eso no se puede con varios órganos, nada más con las córneas. Entonces, eso nos permite poder obtenerlas en el momento que los familiares acepten la donación. Cualquier paciente puede donar córneas. Eso también es muy importante. Cualquier paciente. Las causas de muerte deben de ser conocidas y debe de salir negativo a todos los estudios infecciosos. Cualquier paciente puede donar córneas porque las córneas se pueden utilizar para varios propósitos. No nada más para que vea al paciente, sino también para propósitos estéticos o para no perder el ojo, por ejemplo. Entonces, cualquier córnea nos puede funcionar. Ahora, ¿qué es exactamente la córnea? Porque cuando la persona es trasplantada, luego se piensa que le van a sacar el ojo. Sí. ¿Les sacan el ojo o qué es lo que hacen? La córnea es una capita de 500 micros que está tapando la parte de color. ¿Como un velito o algo así? Sí, como un semicírculo transparente arriba, que es como la tapadera del ojo. Y esa es la parte de esa capita que se le quita al donante para llevarla a la persona que habrá de recibir este órgano. Exacto. Qué interesante. Es que todos los temas médicos siempre suelen sentar interesantes. Fascinante. Y luego más cuando te das cuenta de que falleciendo una persona, el cuerpo de esta tiene partes de su cuerpo que pueden ser útiles para otras. El dato que da la doctora en ese sentido. Ya sea para vivir o para mejorar su calidad de vida. El dato que da en ese sentido me llama la atención, que sea la córnea uno de los órganos que mayor durabilidad tenga después de que la persona falleció. Claro. Eso es un dato muy interesante. Sí, y ya obteniendo el botón corneal, le llamamos nosotros, todavía tenemos un rango de siete días, diez días con su conservación adecuada para poder realizar el tránsito. Ahora, estamos en etapa de pandemia, ¿siempre se hacen estudios o se hacen estudios precisamente por problemas que haya habido con COVID o si hubo problemas de COVID en la persona que es la donante, digamos? Sí, en ambos, tanto en el donador como en el receptor. Como el que va a recibir, ¿no? Exacto. Sí, hay que hacer en los estudios infecciosos. Cualquier persona que entra a quirófano, ¿no? Sí, en este caso sí, por la pandemia. Sí. Pues qué interesante, doctora. Muchísimas gracias por permitirnos conversar de este tema y con esto, no solo el logro de la operación aquí en el Hospital General del Estado, sino al menos, y creo que también hay que destacar, bueno, y no al menos, sino que es importante destacar que todo esto tiene que ver con un origen que no hubiera sido posible si no existiera la otra parte que es el donante, el donante de órganos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y también los quiero invitar para que se informen con respecto a la donación en el Centro Estatal de Transplantes del Estado de Sonora. Tenemos un equipo que da mucha información y divulga respecto de las donaciones para todos los interesados, para que nos ayuden, ¿no?, a dar mejor vida a alguien. Sí, es importante sacar el trabajo del Centro Estatal de Transplantes que dirige el doctor Ernesto Duarte Tagles. Hay una pregunta, nos dice Norma Pizarro, ¿hasta qué edad se puede donar córneas? Puede donarla quien sea de edad, la verdad, quien sea de edad. Más o menos como a los 75, 80 años, nosotros ya podríamos utilizar esta córnea para, a lo mejor no un propósito óptico, ¿no?, pero se puede utilizar para otro propósito, tectónico, estético, como les digo. Entonces, la verdad, quien sea puede donar. Nos recuerdan que ya viene el Día Internacional de la Donación de Órganos, que es el 26 de septiembre. Sí, 26 de septiembre nos dicen. Ah, mira, hay un dato, en Escocia hace cinco años una señora de 105 años donó sus córneas. Ay, sí, qué padre. Ese dato es importante. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias de nueva cuenta la doctora por haber estado con nosotros, la doctora Claudia Ortiz, quien está ahí en el Hospital General del Estado atendiendo. Aquí en Hermosillo. Gracias, doctora. Sonorense nos dijo, nos dijo Sonorense también. Muchas gracias. Reporte 100.